¿Dónde está más rica la comida? ¿Restaurante Sunburns o restaurante Liverpool? Para esta competencia tenemos que checar precio, sabor y atención al lugar. Nuestra primera parada fue Sunburns, donde ahora mi papá pidió unos chilaquiles con arrachera, mi mamá un omelette de huevo con champiñones y yo unas sabrosas entomatadas. El sabor general de los platillos fue muy bueno, tanto que hasta mi mamá dijo que para su cumpleaños quiere que vayamos a celebrar ahí. Nuestro total fue de 517 pesos, el desayuno incluyó café y fruta, de igual forma que en Liverpool, donde acá mi papá se pidió unos chilaquiles suizos, mi mamonas enchiladas veracruzanas rellenas de huevo y chorizo y yo de nueva cuenta pedí unas entomatadas, que honestamente estaban bastante buenas también. Sin embargo, la competencia de sabor se la lleva Sunburns. En cuanto a precio, honestamente es el mismo, por lo cual sería un empate. Y en cuanto al servicio, a pesar de que ambos fueron buenos, el ganador del punto decisivo es... Sunburns. Por tener un buen sabor, una gran atención y unos precios aceptables. Ahora dime, ¿qué otro lugar deberíamos de poner a competir? Y no lo olvides, yo soy Migue, tú eres el mejor y nos vemos en un próximo video.